Música Ya no quiero más enfrentamientos de este tipo Un signo de interrogación quiere cortarme la cabeza Si no le escribo una canción típica con una respuesta rápida Y cada pregunta esperada saca sangre a mis oídos Oí de las dos opciones en tu música tediosa Tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas Nos obliga a pensar cosas que pensar no queremos A veces somos presa fácil del engaño carcelero Un traidor forastero que te carcome por dentro En el tiempo un encuentro cercano con la muerte Levántate, sé valiente, busca tu llave, no llueve eternamente Pero la mente es tan débil, tan hábil Y la fuente de nuestros poderes Tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas Nos obliga a pensar cosas que pensar no queremos Lo más profundo del pensado El sentir El sentir ¿Por qué amamos? ¿Por qué deseamos? ¿En qué creemos? Tendrán que aprender muchas cosas nuevas Tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas Yo entiendo La puerta no se abre sola No entramos por casualidad Tenemos un objetivo claro Derretir el témpano 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 Porque estamos como tú Destruyendo el templo Porque somos como tú El peor ejemplo Aún no tienes la fuerza suficiente Quieres saber cómo estamos Estamos bien encaminados Nuestros niños y adolescentes crecen masacrados Por un negocio perverso Por un consuelo pa'l llanto Dime cuánto tiempo falta para que descubran el canto Tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas Nos obliga a pensar cosas que pensar no queremos El canto nos permite escribir lágrimas en silencio Quien quiere pagar todo cambio tiene un precio Un sacrificio Y un sacrificio más no te saldrá tan barato Pero un sacrificio más Nunca será en vano Estamos viviendo en la época de la apogeo Apogeo de los medios de comunicación Y es cuando el hombre está más incomunicado Noaras Estudia